Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo Ecuestre. De esta manera estamos comenzando, como es un clásico, ya con todos los deportes de a caballo. Los invito a ver la presentación del programa del día de hoy y ya comenzamos. El siguiente espacio es una presentación de MG Deportivo. Compromiso y actitud. Y comenzamos este bloque de Mundo Ecuestre. Estamos en SECADE. Aquí se está realizando un concurso de equitación federado con tres días, viernes, sábado y domingo. Vamos a ir viendo algunas de las competencias que se realizaron el fin de semana en SECADE. ¡Gracias! 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 Y en esta oportunidad también se le entregó la bandera el pabellón nacional al Martín Arrossi, que va a ir a competir a Alemania representando a nuestro país. Vemos la entrega del pabellón y también hablamos con Martín Arrossi. En este momento el señor Álvaro Banchero, presidente de FUDE, está entregando el pabellón nacional a la joven Martín Arrossi. Bueno, y en este momento está recibiendo la bandera el pabellón nacional Martín Arrossi, que se va a Alemania a competir, única representante uruguaya, joven en la categoría menores. Y bueno, ahora vamos a dialogar con Martín Arrossi, bueno Martín Arrossi, ya hemos estado hablando de que te vas, la verdad que toda la gente aplaudiendo, te entregan el pabellón nacional. ¿Qué significa para ti esto? La verdad es todo un orgullo de haber logrado esto, que la gente sienta el mismo orgullo que yo, es muy emocionante. Y la verdad, saber que tengo el apoyo de todos, de la federación, de la FUDE, de la FEI, del comité organizador que me dio todo su apoyo, me lo sigue dando, es muy emocionante y saber que puedo contar con ello mucho mejor. Hablábamos con el presidente de que esto también es un incentivo para los chicos, porque están mirando que dice, capaz que el año que viene voy yo, el otro año, eso es importante también. Sí, obviamente, motivarlos para que sigan, además sabemos un deporte que tiene altos y bajos, que no se rindan con todos los bajos que pueden llegar a tener. Que encuentren su motivación para seguir y para intentar llegar muy alto. Martina, gracias por estar en el mundo ecuestre. Bueno, por supuesto vamos a estar siguiendo toda esa actividad tuya. Así que la mayor de la suerte, decíamos que el resultado a veces es importante, pero lo más importante es que vas a ir con el pabellón nacional representando Uruguay. Obviamente, sí, obviamente. La verdad, muchas gracias a ustedes por todo, por siempre estar al tanto de todo. Muchas gracias. Álvaro Banchero, bueno Álvaro, esto es algo muy importante para nuestro país y para FUDE, ¿no? Sí, por supuesto. Que una joven de 18 años esté compitiendo en un evento, los Juegos Juveniles a nivel mundial, entre 20 elegidas del mundo, por el ranking que obtuvo y por el cupo que se obtuvo a través de otra atleta, realmente es una alegría enorme. Es doble la alegría porque a fin de julio va a estar Martina Rossi de nuevo junto con Victoria Puyo, que fue la que consiguió el cupo Padre de Agen, van a estar compitiendo en Bulgaria, también representando a la bandera uruguaya y a FUDE. Y es una alegría enorme que le puedan hacer. Como le comentaba Martina, el éxito es el haber estado clasificadas. Así que... No importa el resultado. El resultado, por supuesto, es que hay que esforzarse a hacer lo mejor para tener los mejores resultados. Pero bueno, llevar el pabellón nacional, representarlo con dignidad y bueno, sabemos que hay muchísimo trabajo atrás, son años que está con dedicación a esto, así que es una alegría. Y por otro lado, a nosotros como directivos quedarnos con la alegría de saber que entre FEI, entre el comité organizador y entre FUDE, tanto el coach como Martina han podido viajar con todos los gastos pagos, que no es un tema menor hoy en día con los altos costos que tienen estos viajes y traslados. Pero es una satisfacción doble para nosotros. Y de esta manera nos vamos a una pausa a la vuelta. Se viene más concurso de equitación aquí en SECADE. Ya volvemos. Presentó Rosy Cargo Group, líder en embarque de caballos a todo el mundo.